y hola amigos soy xm soy sin master con un nuevo vídeo si eres nuevo a mi canal bienvenido y si no también hoy estamos con un gameplay de la cuila estoy aquí con mi amigo youtube mario luza o mario como me queráis llamar estamos jugando un modo versus y me voy a cargar ahora aterrizar donde puedas río ya perdí una vida Ni yo me veo a mi mismo, ni yo. Es normal, por lo menos. Voy a esconderme en un tubo. Busco en un tubo. Casi... En medio, casi te matas otra vez. Te quieres más malo como tú solo. Hombre, Michael puede que sea mejor persona. Pero no vamos a jugar. ¡Oh! ¡Está el Venture! ¡Está el Venture! ¡Muy de Venture! Espera, dime que son liados, el Venture. ¡Ah, te estoy viendo! O lo que más quieras, dime que el Venture es una liados. Estoy mirepringado. No, estoy viendo el Venture. No ataques a Venture, no ataques a mierda, vale. Si son enemigos, son enemigos, el Venture. ¡Son del videoequipo! No, no son enemigos tuyos. Pues no salíamos a matarle, ¿no? Espérate, no, que tío, el Venture solo destruye sus armas. Es el único que puede curarnos y darnos munición. No es que tiene círculo. Ah, claro. Uh, la... Uh, sí que soy mal. No me he dado cuenta hasta el momento. y si ves una vez de ventureros azules como ateras un apoyo en el apoyo pero esto es un objetivo conjunto no sé si lo sabes ya lo entiendo cooperativo 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 no sigo siendo energía escasa no matan y más de todo eso destruye todo eso tío por lo más quieras o sea intenta disparar con el cañón busca cambiar de arma a la uva la uva y en que es progreso bueno da igual si tú haces lo tengo el arma aumentada una ciudad pero he destruido un mierda caña pero me ha suicidado es importante adiós venturer si ahora matan siempre nosotros yo yo quería matarme ya hay que acabar con el entorno el primero tío si ya no está acabado no tiene es muy difícil la aventura de un sitio aquí verá que corre se está viniendo me parece a mí si está girando necesito que tienes que aterrizar en el venturo el tío vale sea imposible pero lo haré vale voy a intentar cubrirte me intentaré carnaves me ha matado de nuevo yo te he perdido si uno por el suicidio y otra porque si queda una vida vale bien bien voy a comer tu llegada no intentaré no fastidiarla es que había un kamikaze todo todo arrepentido de su vida y me ha atacado porque le daba la gana es venga la esquiva 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 vale no 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 están disparando bastante disparando aterrizar en el del turismo de ahí no te dispararan tanto para ti vale adiós tío cargataventura dispara leí metete en el ciclo y dispara leí con el a recuperar vida ha sido un placer conocerte teo no 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 en el 2 por ser su continuación día vamos a probar un modo de cooperación no como escaramuza aquí tú contra mí cuál es a escaramuza tú contra mí pero con no ya dos algún amigo bien podemos hacer en el otro vídeo si quieres de mapa youtubers cuando tenga suscriptores que lo sepas de culpa mía el conjunto de botones que no creo que es el segundo y si no pues lo miramos que es el tercero si no es el segundo es el tercero por el primero es nuez se está cargando tampoco es es este es este ahora sí yo voy a estar volando todo el rato claro claro te lo he explicado antes es que antes hemos jugado al modo versus y bueno ha sido menos ahora rientes del vuelo si vamos os los de no el verdad capitán del equipo chichurrío ya va venga para los huevos traves a mi hijo de cargar de tu propio aquí tenemos que hacer que lo hago no yo no me sea pero no no me hagas yo estoy me yo estoy que estás loco pero me da igual a unos aviones voy a hacer un saludo te mataron antes mis naves no sé que entonces me puedo perder I believe I can fly ese va el de mí o que es una vez y el que tenga color rojo es tuyo bien 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 así no está bien de ninguna nave tengo dos nave tengo dos nave vieja abajo 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 bajo abajo 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 su vez su vez su vez su vez su vez no suna subida moeda me ha pasado lo mismo que la primera vez en el anterior es soy penoso al lado cuenta venga ya todo el rato me está dispando mis hijos que más son buenos porque me dice que soy especial si es especialmente malo en este juego no voy a dejar que sus unidades bajen a mi isla tienes una isla y el cielo bueno el cielo es medio nublado acierto mira en mi hielo no es que tu parte como decías que se podía hacer tirando hacia delante para que voy a pulsar botones a lo tonto si va más rápido y si pulsas ese va más despacio vale 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 yo yo el tonto yo morir porque es justo de las tuyas y porque te estás metiendo de santuas mis naves que van adelante de que yo venga 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 ataque fail, ataque fail, ataque fail, ataque fail, tío, ataque fail, ataque fail uff, uff, uff dispara al aire y no entiendo el porqué el azul era la vida, ¿no? no, eso era la energía que te queda ah, vale pues aterrizar se ha dicho uuuu aaaah se la rea el juego, se la rea el juego cierto, cierto, cierto tú superficial y pegante ya me he dado cuenta tus naves están intentando acelerizar en mi isla eso no lo puedo permitir pues yo sí lo puedo permitir sí, pero te acuerdo que lo permite a ellos, no lo permito yo oh, vamos, vamos, la ves que igual es nuestra misión morir de la intento tío morir, 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 morir oh, directamente puedo apuntar ah, uh unos misiles muy bonitos a ver si le doy a la cuna voy a cargarme tu acorazado, lo sabes no, 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 no pero tío, ¿por qué me están matando todo el rato? que te maten a ti que tú eres del otro equipo porque están matando mis naves oh, pues tú ah, vale, que tú ah, vale, tú también has, vale, vale vale, que tú también tienes naves las azules, las que te dan ahí para no que chulo si, si yo hace WS lo hace un trombo, hay un 360 WS, WS no, A, S me he cargado uno de tus barcos lo sabes, ¿no? no, yo lo quería yo lo quería mucho, tío yo lo quería, yo lo quería mucho mucho, mucho, mucho y ya no quedan cazas de los tuyos no, no y esta nave no llegará a ningún sitio no 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 tío, no si os habéis dado cuenta acabo de disparar a mi propio barco no, me has disparado a mí oh, que bien pero lo has esquivado no, tú edify can fly sí, tú edify can fly no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no pero por qué estoy muriendo yo todo el rato les caigo mal a tu tropa no, tío, es que eres el enemigo ¿qué quieres que hagan? pues que no sé que me caigan bien no me estén matando todo el rato es el misil acercándose trompo 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 otro trompo hoy en el centro lo que hay un misilante acercándose guau que ha sido eso no le pulsado nada pero tío si no me han dado como el muerto me habré suicidado y creo yo y le voy a matar sus vais a enterar todos y me ha tocado a mi favor de mirar a tu corazón cuando puedas este momento que es que hay un misil acercándome y no puedo evitar que se me hace que vale tú me habías visto corazón sí preparado para algún segundo y adivina quién sale del alacorazado tú si ya se ha adivinado pues te has quedado sin un barco o lo que sea eso una nave va haciendo muchas lo que me he quedado sin armamento o sea me quedas sin un fin no necesito acercarme a tierra a tierra el el rojo es mi territorio no si no te queda casi nada siempre suelo perder en los juegos en el que no tengo yo el ratón una pena si también luego aviso chicos todo aquel youtuber que me esté viendo que vamos a quedar para su casa yo le daré o él me dará la dirección para ir con el jamachi vamos a jugar un pequeño mapa que tengo luego a lo mejor le voy a enseñar alguno bueno ya veremos y cómo se llama el mapa que es que a mí todavía no me lo has contado pero me puedes ayudar a construirlo porque no se ha terminado de todo y puedo salir al parque si quieres una vez hay que está a punto de aterrizar si la de todo el mundo me había cargado mira 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 no todo el mundo no yo quiero que la mayoría no va pero no todo el mundo te he cuidado con pulsar este matrimonio aquí porque es que te muda a ti también se me ha ocurrido una idea no pueden bajar porque entonces yo te desactivo el tuyo ¿te acuerdas de esto? ¡No! ¡Era Bellly Fight Club! ¡Era Bellly Fight Club! ¡Que puedes morar de a mí! ¡Que buena tía! No te veo que se va a defender ¡No te metes,收erte! ¡No te decís! ¡Meureros! GBBZC ¡ähhh! ¡Claro que ahora ya está que yo estoy!, ¡uuhh! ¡uh! ¡Si laаз se copia! ¡Si la voy a dejar a la de los navis, ¡Ja vea destruir! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡pum! 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 filehaة Y has perdido Si la destruyó, sí Pero todavía le quedó un golpe la vea squadra si consigues a dejar a tus navis a mis navis de las tuyas a lo mejor llegan y puede ganar yo voy a tocar atacar más una vez más y eso la mata bien sino también como no ha matado creía que iba a matar entonces yo quería hacer la guerra ahora las que estoy aquí en dos naves tuyas no pasa nada y si estás y dino ni tal chiquitito bonito estamos a un hot o qué estoy estoy un fallo en el fallo en fallo en fallo en fallo en fallo en falla pero si va a escribir a escribir a escribir o no venga ya mis a mis ayudas no han dejado de disparar mira todo eso me he destruido yo y a ver mis misiles iban a por ti y han cambiado el rumbo para atacar a tu nave no es totalmente de tiempo pero yo voy a cargarme de una vez en vulcan la de 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 la no misil acercándose no si te mato yo y no tengo que llegar a la guardia en punta no se ha llamado que pero jaja ya no sé si es una beca de ahí es mi mía me voy a cargar sólo en tu nombre a cargar una de mis naves vale cámbiate cañón vulcan mira me cargó mi nave mira mía como cambia como guay en tu honor e si no se hace no suicidar si voy a suicidarme no me salvo me salvao me salvao no he muerto me voy a cargar esa tona de aquí hoy estoy a todo de feis en este juego me voy a cargar mi nave mi propia nave voy a cargar mi propia nave si me voy a mirar y está cayendo mi nave está cayendo en tu norte yo me a mí a mi pantalla está cayendo en tu honor y en tu caneta me salen a mí sí que me ha sentido que me ha un poco más que era muy a tu nave va a saber cómo lo atacan pero con tu pantalla tío oh no una vez no va a sobrevivir y soy un poco o estoy en falla también es lanzado el súper cami cami está como ganó la vuelta la victoria con suicidio incluido suicidio perdona pero el suicidio lo he hecho yo bien bien el universo me da otra oportunidad después de muchas infinitas oportunidades quiero que haremos esta guerra por invernal ya que si va activa 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 activando esquivando por invernal ya no me has llegado a matar pero por lo menos no me digas dime que te he dado mira cómo me has dejado de vida por lo menos le he dado si es la primera vez que le doy sin haberlo agrede mira ahora vas a ver tu nave voy a cargarme una nave tuya voy a atacar lo tuyo voy a atacar lo tuyo voy a suicidarme para matar una de tus naves que lo sepas mira si es importante tu nave que me voy a suicidar con ella voy a mirar mira 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 fíjate si miras tu nave verás que ya he suicidado con ella mira 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 la vista no ven a por mí disparame si puedes o no te va a dar tiempo no 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 queda un bueno bueno amigos aquí estamos todos los días o por lo menos lo intentamos